Vamos a ofrecer un cariñoso aplauso por favor a nuestros niños. Motivemos a nuestros infantes del nivel inicial. Esta es la manera de formar la identificación por nuestra patria. Qué lindo vernos en este patio de honor a nuestros niños del nivel inicial. Gracias queridas maestras por el apoyo correspondiente. Ahora sí, ya estamos listos. Adelante. Pasamos a celebrar una fecha muy importante para los pezones. ¿Quién sabe qué fecha es? Hoy será la fiesta de San Juan. Mi jefe de su cuenta, soy la tinta. No, mis niños, esa es una fecha muy importante para los pezones. Pero en julio celebramos ciertas patias. Les voy a escuchar algunas leyendas de las legiones de Perú. Ponga mucha atención. Leyenda de la región costa. Esta leyenda sucedió en la ciudad de Lima y se llama el río Ablador. Hace mucho tiempo en la cima celestial vivía el dios Sol, también llamado I. Tenía a sus hijos llamados Wimac y Chacra. Hola, yo soy Wimac, hijo del señor Sol. Y me gusta contar historias a los humanos bajando de su mundo. Un día Wimac observó que el mundo de los humanos estaba en problemas. ¡Oh no! Mis amigos humanos están en un gran problema. Veo una sequilla y las plantas están muy secas y los humanos no tienen, y los animales no tienen nada que tomar. Y es así que se dirige hacia donde estaba su padre, el dios Inti. Padre, por favor, desaparece esta horrible sequilla. Lo siento, hijo, no puedo hacer lo que me pidas. Solo se puede lograr si alguien de nosotros nos ofrece como ofrenda. Y de pronto apareció Chaya, la hermana de Wimac. Padre, seguí en la ofrenda para que neguese el agua al mundo de los humanos. ¡Alto! ¡Hermana! ¡No! Padre, yo seré la ofrenda. Hermano, tu bebé se está aquí para encontrarle tus bellas historias a los humanos. Pero Wimac insistió su padre, el dios Inti, y al final los tres llegaron a un acuerdo. Mis amados hijos, no puedo cobrarnos. Y es así que Chaya y Wimac fueron las ofrendas para que pueda volver a llover en la tierra. Ahora mi hija Chacla se convirtió en lluvia. Se convirtió en el río mal, juiciosa de toda la costa peruana. Se dice que aún se escucha el murmullo de las aguas, una voz humana que cuenta bellísimas historias. Y colorín colorado, la leyenda se ha acabado. Hoy les presento la leyenda de la legión Sieda. La leyenda de Huascarán y Wandoy. Nava la historia de un amor prohibido entre una joven princesa y un humilde plebeyo. Oblivida en el pueblo de Yungay. Allí vivía el dios supremo Inti y su hermosa hija Wandoy. Yo soy el dios supremo Inti y quiero que mi hermosa Wandoy te case con un dios con poderes igual que yo. En la localidad vivían muchas personas de bajos recursos. Ay, qué guapo es Huascarán. Es valiente y fuerte. Ay, qué linda es la princesa Wandoy. Ambos estaban muy enamorados. Wandoy, no quiero que se case con Huascarán. Padre, aunque no quieras, le casaré con él. El dios supremo Inti se enfureció con Wandoy porque la había desobedecido. Wandoy y Huascarán, por no hacerme caso, recibiré un castigo. Vivirán separados por tiempos. Me convertirán en dos grandes montañas. Y así fue. Wandoy y Huascarán empezaron a sentir mucho dolor en sus cuerpos y notaron que se estaban transformando en dos grandes cebados. Sus lágrimas se convirtieron en hielo y nieve que descienden por toda la cordillera para unirse en una laguna de color turquesa conocida como Yanga Nuko. Ahora les presento la leyenda de la religión Selva. La doncella de la lupina. Las tribus de la selva amazónica hablan del árbol de la lupuna. El árbol de la lupuna es el ingreso para comunicarse con monos existentes. El árbol de la lupina. La lupuna es un pasaje de las heredas de las amazónicas en el mundo espiritual amazónico. Hola. Hola. Por aquí ingresan y salen seres mitológicos de la selva amazónica. El muestrativo se llama de una bella doncella que habita en el árbol y que representa el espíritu Sergio de la lupuna. Ahora la doncella de la lupuna tiene un sitio en honor entre el leino del bosque. Y aquí le presentamos a la bella doncella de la lupuna. Yo soy la doncella de la lupuna. Fui una gran curandera. Me gustaba la medicina. Fui protectora de los animales y de las plantas del bosque. Cuenta la leyenda que el esposo de la doncella de la lupuna murió por una mordida de una serpiente venenosa. Desde ahora voy a cuidar las picaduras de las serpientes y de otros animales venenosos. Y así fue. Como la doncella de la lupuna se convirtió en la mejor curandera del hogar. Al pasar los años... Madre, enséñame a ser curandero como tú. Ven, hijo mío, te enseñaré. El hijo de la doncella de la lupuna también se convirtió en un gran curandero. ¡Au! ¡Una serpiente me picó! ¡Ayuda! ¡Hijo, no sé qué serpiente te picó! ¡No te puedo curar! Entonces, la doncella de la lupuna no pudo encontrar el antídoto y como su hijo estaba a punto de morir tomó una radical decisión al oír que el espíritu de la planta de la lupuna la habló. Y es así que la doncella de la lupuna decide hacer un gran cuello con el árbol de la lupuna para así salvar a su ser amado, su hijo. ¡Aquí! 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 Ahora la doncella de la locuna tiene un sitio al honor en el leino del bosque. Ahora la doncella de la locuna tiene un sitio al honor en el leino del bosque. ¡Gracias! 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 del Sur, un militar político argentino colmado de ideas libertadoras cuyas campañas revolucionarias fueron decisivas para nuestra independencia en general Don José de San Martín recordar este momento con orgullo porque le dejaremos una tierra digna de esa divina donde puedan centrarse a hacer y prosperar líbrese de toda cadena donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje su procedencia porque todos somos iguales ante el supremo así como somos iguales ante la muerte porque cualquier hijo de mujer debe ser libre de una vez y para siempre seamos libres que no debemos ser controlada ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Deseando finalizar la guerra para evitar más derramamiento de sangre San Martín aceptó entrar en negociaciones con el virrey Joaquín de la Pesuela que lamentablemente concluyó en un rechazo rotundo del general Don José de San Martín dadas las condiciones impuestas por el virrey Tiempo después el 2 de junio de 1821 Don José de San Martín tiene una entrevista con el virrey La Serna donde le propone que España reconozca la independencia del Perú Lamentablemente este señala rotundamente Posteriormente San Martín convoca a un cabildo abierto para consolidar la independencia y proceder a firmar un acta de la declaración de nuestra libertad Dicha acta fue redactada por el ariqueño Manuel Pérez de Tudela fue firmada el 15 de julio de 1821 por los vecinos notables de la ciudad de los reyes Lima Entre estas notables autoridades se encontraron el señor Isidro de Cortázar de Abanca quinto córner de San Isidro en aquella época alcalde de la ciudad de Lima Seguidamente Bartolomé María de las Heras en aquel entonces arzobispo de Lima También estuvieron Francisco de Zárate y Manrique de Dara en aquel entonces regidor entre otras notables autoridades quienes firmaron un 15 de julio el acta de nuestra independencia Don José de San Martín un 28 de julio de 1821 sube a un tablerillo armado en la Plaza Mayor de Lima frente a un público de más de 16.000 personas San Martín recibe la bandera del Marqués de Montemira cuando proclama nuestra independencia nacional con las siguientes célebres palabras Compatriotas desde este momento declara Perú libre independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende viva la patria viva la libertad viva la independencia viva la independencia viva la independencia y es así que Rosa Merino por primera vez en zona las sagradas notas de nuestro himno nacional han transcurrido 202 años desde la declaración de la independencia del Perú y nuestro país no ha dejado de brillar por su pasado y por su cultura especialmente en las danzas en honor a la Marina de Guerra del Perú y las hazañas del gran almirante Miguel Grau quien emprendió un viaje a la inmortalidad no solo por defender a nuestra patria sino por demostrar nobleza y heroicas acciones en la Guerra del Pacífico denominándolo el Caballero de los Mares surge la marinera danza nacional producto del mestizaje hispano-indígena africano y que debe su nombre Adelando Gamara Rondó famoso escritor peruano quien la bautizó así tras la guerra con Chile en 1879 y en honor a la gran Marina de Guerra del Perú Marina de Guerra de Mujitas hombres llévanse a la nación que nos cumple 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 y nos cumple que nos cumple y nos cumple La harina de guerra necesita hombres llenos de abnegación, de costumbres severas, de férrea disciplina, de altas y dedicados a su profesión. Fuerte los aplausos para el gran caballero de los mares y en quien honor tenemos hasta el día de hoy, gracias a la Marina de Guerra del Perú, nuestra danza nacional, patrimonio cultural de la nación. Fuerte los aplausos para este emotivo momento. Y esta es nuestra danza nacional. Yo quiero que el mundo libre, ya al bailar se sienta libre. ¡Esta es mi Dios! ¡Acontinemos con las palmas! ¡Canta nuestro Perú! ¡Canta nuestro Perú! ¡Canta nuestro Perú! ¡Canta nuestro Perú! Perú, perú y a ser empeñadora, y pasado lleno de gloria, en la sierra sweetana y, ¡canta nuestro Perú! ¡Eso es! ¡Fuerzo, abandillos! ¡Acompañemos una hermosa! ¡Eso es! 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 ¡Bien! ¡Fuertes los aplausos! Y esta es la despedida de nuestros queridos niños. ¡Fuertes los aplausos para ellos! ¡Fuertes los aplausos! Esta ha sido la presentación del nivel primario para todos ustedes. ¡Fuertes la familia convolteada! En una pincelada de color rojo y blanco, nos unimos hoy para rendir un homenaje a nuestra patria. Pues es un momento de orgullo y hermandad, donde vea nuestra bandera con fuerza y nuestros corazones laten al ritmo de nuestra historia y cultura. A continuación, nuestros compañeros del nivel secundario presentarán un tributo a nuestro Perú, expresando con arte y pasión el orgullo que sentimos por ser peruanos. ¡Fuertes aplausos para nuestros compañeros! ¡Fuertes! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.